Con cariño, para la tierra más hermosa, Catamayo de mi vida, si señor Catamayo, tierra bendita, ciudad bonita de mi Ecuador, de tus ríos muy cristalinos y cantarinos, huye el candor Que de azúcar verde tu valle, sutil detalle primaveral, regocijo a flor en tu gente, pasión ardiente y muy natural Regocijo a flor en tu gente, pasión ardiente y muy natural, Catamayo de mi amor, tus mujeres suprimor Catamayo de mi amor, tus mujeres suprimor ¡A gozar! Mujeres surgen airosas, tan primorosas, flor de alegría, tu sonrisa dulce y sencilla, cual maravilla, un frenesí Son tus hijos muy laboriosos, forjando airosos en porvenir Son ejemplos de suyo orgullo, de mi terruño, bello pensil Son ejemplos de suyo orgullo, de mi terruño, bello pensil Catamayo de mi amor, tu mujer suprimor Catamayo de mi amor, tu mujer suprimor Catamayo de mi amor, tu mujer suprimor Cuatro voceros del mismo